Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 Muy buen tapatuno, episodio número 49 Este... y sigo con esto de la voz Ay, de verdad que llevo 3 días grabando Oh, por cierto, esto todavía no lo tenía que mostrar Si, llevo 3 días grabando y tal Este... ah, por cierto, estaba iluminando esto de... De debajo, lo que pasa es que con los shaders pues no se ve así que realmente es algo inútil Por ejemplo, si me pusiera esto de noche Ahí me quito los shaders Si se ve, pero con los shaders Zeus no se ve así que No, 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 no es este Acá llegó un whatsapp Creo que... es Rebecca, vale Este... vuelvo a hacer esto de día Y sigo Así que el proyecto de iluminación se cancela Si, como estaba diciendo, llevo 3 días grabando Este... un episodio de Mundo Patuno Después un episodio de Bokailans y otra vez un episodio de Mundo Patuno Y de todas maneras sigo teniendo la garganta pues... mala Aunque sigo tomando medicamentos Que genial esta era la animación de la web Siempre me ha gustado Bien Este... seguí construyendo esto de la casa Ah... tal y como ya he dicho Seguía cambiando algunas cosas de la textura Así que... por ejemplo Ahora es diferente esto de los tablones O sea, ya no es como el típico de su Artex Famer Sino... es una textura de un pack de texturas que se llama... Modern HD creo Eh... después... este es el cuarzo Eh... este cuarzo viene... viene en la carpeta... en una carpeta escondida de la... del pack de texturas o Artex Famer Así que lo puse O sea, es como una... como un proyecto del cuarzo Entonces yo dije, bueno, pues lo voy a tomar y lo voy a usar Porque... si es un proyecto escondido Pues mejor lo uso Está el faro mágico Hikari Que está la verdad... bastante genial Después vengo aquí Ah... eh... por cierto Aquí había... este... tablones de beudo y tal Así que los cambié por tablones... digo por... eh... bloques de cuarzo Bien, aquí abro Eh... por aquí abajo no tengo nada Construí ya lo de arriba Este... puse... O sea, lo puse de una manera que fuera simétrica Bonita eso de la... arcilla de color blanco O sea... en los laterales... digo... en el frente está así En los laterales está de dos Y después por atrás En lo muestro Esto va a ser algo rápido Así Y tal Este... por cierto Hoy no tengo mucho tiempo porque estoy grabando bastante tarde Así que yo creo que voy a... hacer el video un poco más corto O sea... no sé... quizás una... Unos 15 minutos Ok, ahora subo por aquí Y aquí encima estoy poniendo un poco de... decoración Todavía no lo acabo totalmente pero... Bueno... es que... Es que todavía no tengo... este... Completamente... Cuerda a las sillas Vale Aquí tendríamos que escalar ese cuarzo Que asemejan como si fuera... no sé... una silla y tal Ay... de verdad que odio estar enfermo Aquí hay bahías de las... de las ríos del nether Y encima hay alfombra pues para que parezca como si fuera una mesa Entonces te sientas Te pones a comer No sé... por ejemplo pones aquí patatas Ajá... te sientas aquí Y comes Y tal Por cierto Antes de seguir mostrando se me olvidó que esto de las papas la debía de poner en el horno Porque no tengo... comida para... para después Y tal Este... y pues después de terminar de... de enseñar todos los caminos a la casa voy a ir Así que... voy a necesitar comida para el camino Y esto... esto de las papas si me alimenta pero... este... seguramente no me vaya a ser suficiente para... 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 para el viaje O sea no regeneran tanto a que si... este... que se yo... a ver si estuvieran cocinas Pongo esto para aquí... después pongo para acá... pongo esto para acá... Aquí todo esta cubeta... pongo esto para acá... Ya tengo la cubeta de... con agua... debería de tomar otra cubeta con agua... Si... este... es sólo por precaución... No sé... yo siempre traigo una cubeta con agua en el inventario... Vale... vengo para acá y ahora termino de enseñar lo que está justo encima... A ver... abro aquí... Pues subo por las escaleras... Este... además de esto de... de un tipo sofá... y la mesa... puse aquí una cama... Porque es que hacía mucho que no dormía así que puse una cama... Y el bloque de sonido... No sé por qué se escucha así... Estuve cambiando un poco de las librerías... este... de Minecraft... Porque... este... me di cuenta que... Ya ven que hace como 6 episodios... Puse una música personalizada yo... Así que... este... tal y como ayer había dicho... Antier... me dio problemas esto de Minecraft... Eh... así que tuve que borrar las librerías y tal... Así que también se borró pues... La música personalizada... Como decía... estaba cambiando lo de las librerías de audio... Es que me trabé... este... así que volví a empezar... Entonces... pues ya no está la misma música... Y creo que dañó un poco esto de... De los bloques de sonido... Estos son dispensadores... Que ya se me dejan... no sé como si fuera un... Una nevera... Que la verdad es bastante genial... Solo que... pues arriba... Este... y... Igual parece como si fuera una... Una estufa... Pues prácticamente esta es toda la decoración que posee... O sea... quizás después vuelva... Bueno... Es seguro que después vuelva y decore un poco más... Y también abajo... Y ponga... no sé... Algún cuadro y tal... Y bueno... Pues por ahorita prácticamente esto es todo... Ok... ahora... Antes de ir a por las papas... Me molesta esto de... Si antes de ir a por las papas... Quiero ir a por... Aquí tengo... Bote, bote... Quiero ir a por ese bote... Este bote lo voy a poner en un marco... Porque... Es que... Lleva días aquí... Naufragó el pobre... No, 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 no... No puede ser... No puede ser... Ya sé, ya sé, ya sé... Se quería mal abierto... Pero no lo voy a dejar... Voy hacia acá... Y ya que esté cerca de aquí... Me voy a bajar y lo voy a... A romper... A ver, a ver... No quiero que se vaya a rentar... Ajá... Es que... Como decía... Este... Llevo varios episodios viéndolo y tal... Y también cuando estaba construyendo así que... No sé, va a ser un recuerdo... No, no me bajó... No, no me bajó... Ahí está... Entonces quedó en este slot... Y ya los otros bloques... Este... Los otros botes sí los voy a utilizar... Pero este no... Este va a ser solo de decoración... Lo voy a poner en uno de los... Cuadros que tengo en mi casa... Bien, pues prácticamente esto sería todo con él... Con el puerto... Con la casa del puerto... Con el faro mágico Hikari... Voy a ir hacia allá... Este... Antes también tenía un marcador en el que decía... Pueblo al que debo someter... Este... Que era un pueblo que estaba como... 974... Metros de distancia de la... De la casa... Lo que pasa es que también se borraron... Pues todos los marcadores... Así que tuve que le voy a poner... El del faro mágico Hikari de la casa... Y no encuentro el de... El pueblo al que debo someter... Así que... No sé... Espero que en el camino lo encuentre... Y tal... Y lo someta... Ay... Voy a extrañar el faro... Que genial se ve la luna... A ver... Debería quitar esto del faro... Tira lo de la casa... Sigo navegando y veo la luna... Es que la luna es... Es que es hermosa con los chicos... Y también con esta textura... Mi textura... La textura personalizada de Eugenio... Te sigo por aquí... Podría disparar a los calamares... Pero... Ya ven lo que pasó... La última vez que le disparé a los calamares... Este... Creo que... Obviamente... Tres botes... Así que no lo voy a hacer... Porque me trolean... Que genial se ve el cielo... A las estrellas... Es que además... De que ya se ve bien... Por esto de... Del pack de texturas... Aún... Aún mejor con los shaders... Por ejemplo... Si los quito... Bien... O sea... Sin shaders se ve bien... Pero pongo los shaders... Y... Cambia totalmente... Se ve súper realista... Y súper... Súper bonita... Y la animación de las estrellas... Que... Desaparece... Que genial... Y... Se supone que activé... El waypoint... De la casa... Entonces... No sé por qué no aparece... A menos que... Allí ha cambiado la configuración... No sé por qué... Si activo este... Se ve ya... De la casa... No... Jaja... Pues no tengo ni idea... Ahorita justo no me está... Funcionando esto de la casa... Es el waypoint de la casa... Eh... Ahí todavía no es la... River... No, no... No... La orilla... Sigo... Bueno, creo que ya estoy llegando... Acabo de abrir la carpeta personal... Es que... Pues este... Con la tecla control... Este... Pongo el zoom... Y con la otra tecla... La que está al lado... La de inicio... Este... Se abre... El... Este... El... La carpeta personal de archivos... O sea... El... El archivador... Este... Que se llama... Tuner... Y tal... Creo que sí es aquí... Eh... Ok... Quito esto... Como esto... Por aquí estoy viendo... Creo que vi una araña... Ay Dios... Vale... Este... Presione otra tecla... Así que... Este... Se abrió el navegador... Chrome... Este... Realmente no sé cuál tecla presione... Creo que... Control... No, no, no... Alt-C... Ahí no tengo ni idea... Oh... Por aquí yo puse antorchas... Significa que el camino es por acá... A ver... Estas arañitas... Creo que quieren que les enseñe modales... ¿Quién más? Tú... ¿Quién quiere que les enseñe modales? El pobre... Mira araña... Te voy a hacer un critical... Ahí están... Tomo esta experiencia... Meto esta otra araña... Para que no se sienta... Triste... De que no tiene... De que ya no tiene compañía... Y sigo por acá... Ok... Tomo la experiencia... Sigo... Por aquí... Veo que hay muchos mobs... Dios... Estoy acordándome... Que no me traje... Las patatas... Es que soy tonto... Acá va a explotar un creeper... Bien pues este viaje... Al parecer va a ser más... Hardcore de lo que pensé... Porque... Este... Como no me traje... Las papas... Las patatas... Voy a tener... Que improvisar... ¿Dónde quedó el bote? Pues desapareció... Sí... Voy a tener que improvisar... Bueno... Y se acaba de caer... ¿Sabes? A ver, a ver, a ver... No tengo antorchas... Tampoco... Cidra luminosa... Esto me va a hacer... Para iluminar... Bote, bote, bote... Ahí está el bote... Tomo... Y ahora subo... Subo, 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 subo... Claro, claro... Este... Así que pues prácticamente... Lo que me encuentro en el camino... Va a ser lo que... Lo que voy a comer... Ahí está... Ok, ya estoy arriba... Pongo el bote por aquí... Me subo él... Y ahora... Así... A ver cuánto tiempo llevo... No, 13 minutos... Dios que no... Ay, es que estoy usando... Un nuevo teclado... Así que... Me confunde esto de las teclas... O sea, como que siempre... Te tienes que acostumbrar... Al teclado y tal... Ok... Bueno, por el momento... No hay mucho problema... Porque si ando en bote... Este... No se me acaba... La... La barra de... De comida y tal... Pero cuando llegue... Voy a tener que... Matar... Una maquita... Un cerdito que me encuentre... Para sobrevivir... Ok, 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 ok... Ya quiero pausar... 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 Avatar... Vamos por acá... Bueno... Salgo... Y... Lo tomo... Y... Ya esta... Sigo por acá... este arquero me va a arruinar el día, pues no yo tengo todavía un... no puede ser, no puede ser, este... oye no, ahí está, todavía tengo un asunto pendiente con los arqueros porque el primer mod que me mató este en el mundo patuno y uno de los únicos que me ha matado fue este un arquero, creo que no está grabando bueno, sí está grabando, sí está grabando, es que a veces como que siento que no está grabando este porque ya me ha pasado así que me da la preocupación por cierto aquí ya hay comida, no me tenía que preocupar comida, aquí, pues, llevo acá y ok, ok, como super king ese enderman debería matarlo hacía mucho que no veía esto, un arquero encima de un araño quieres que te haga un critical, no, deja de molestarme de seguro no se ve nada voy a tener que estar poniendo iluminación por aquí o sea, es iluminación cara, ¿sabes? es que no tengo antorchas ok, ya se está haciendo de día, así que no me preocupo este... o sea, realmente no me estoy preocupando por los mobs, sino porque no se ve porque no tengo antorchas y tampoco es como que quiera gastar toda la piedra luminosa sigo por aquí, creo que ya casi llego a casa o sea, recuerdo, o sea, no sé por qué en el waypoint no sé por qué en el waypoint no se ve este... pero recuerdo que estaba una montaña grande con este árboles de madera de acacia y después, este... llegaba a una grieta la super grieta que también explore y después estaba mi casa ay, no recuerdo bien bueno, igual estoy perdido, ay, no importa este, yo creo que... sí, ya van 16 minutos sí, hasta aquí, este, voy a dejar el episodio este, voy a seguir caminando solo que ya no voy a seguir grabando porque es que ya es muy tarde, son las 3.7 tengo que renderizar esto y después subirlo y... y caerme, ¿sabes? ah, bueno, pues por acá sí, así que, pues, prácticamente esto es todo y nos vemos en el siguiente gameplay revisado o noticia hasta la próxima y... adiós no, 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 ahí no me salió quería poner el F5 mientras salta bien, hasta la próxima adiós no, 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 we C también la escucha ni... Gracias por ver el video